Buenas tardes compañeros, aquí les quiero mostrar a esta señorita que coge taxi, anda ahí con su amiga, esa es la de ahí Dice que afrentosa, no me quieren pagar las tres latas Echa las aniñadas y no tienen ni para pagarme la carrera A ver amigo, ¿qué pasa? No grabe, no grabe Aquí las estoy teniendo, las estoy grabando, las estoy poniendo en vivo para que la gente vea y todo A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si va a grabar, por lo menos grabe del otro lado, ya, que es de mi lado Yo soy una madre responsable, ¿qué pasa con mi hijo? Págueme los tres dólares, pues págueme la carrera ahorita ¿Qué? ¿Tres dólares? Por tres dólares te estás poniendo así Ya, pues si son tantos tres dólares, ¿por qué no me los pagas? Yo te voy a pagar, pues Pero págueme, pues págueme, que dije Pero meter mi mando a la cartera por tres miserables dólares Me traen hasta este barrio horrible y de paso lámpara este barrio, no me quieren pagar A ver, no, no, tranquila Débora, tranquila, tranquila A ver, a ver, a ver, a ver, pero no le estoy diciendo eso, pues Sí, residencia, sí, residencia privada Débora, a ver, tranquila, tranquila Págueme, págueme, si yo todavía A ver, a ver, ya le estoy diciendo, ¿tiene vuelta de 100? A ver, preste, preste, preste el billete, puede ver, ya le voy a ver Tanto afrentoso es que ese billete de 100 pasos, pues pase el vuelto No, no voy a cambiar un billete de 10 mil dólares por un taxista Pero por favor, o sea, con lo miserable que usted hará que derrobarse ese billete Sí, qué miedo con usted, ¿no? De verdad no Pese el billete, pues preste el billete para ver Lo que pasa es que no tiene, son unas chidas adefesiosas No tienen ni plata para pagarme la carrera A ver, a ver, no nos esté diciendo eso, señor Ya le estoy diciendo que si usted no tiene vuelto de 10 mil dólares Sí No nos pida Ya, ya, esperes, amigo Vamos a ir a ver allá en el cuarto piso, pues, la tarjeta, ¿no? No, el cuarto piso, o sea, aquí no hay nada Aquí es esta casa feísima de pastos Mami, espérese Ya lo voy a llamar a mí Ah, pero yo sí las he visto por ahí en el centro faranduleando Y ahorita no me quieren pagar los 3 dólares Sí, lo he visto, lo he visto Ahí yo las he visto ahí por el día comprándose cosas Y cómo me veo así como que comprando en el día Me veo bien, ¿cómo nos vemos? Págueme, niña, ahorita yo no le estoy diciendo nada Pero ya, ¿cómo me veo? Es que a veces no lo sabe ¿Qué tal que me veo chola por allá? A ver, amigo Chola, si se ve ahorita, por favor A ver, a ver, a ver, silencio, silencio, ya Ya, en serio, amigo, ya Quiero saber ¿Qué filtro le está poniendo a él que está grabando ahorita? Sí, déjeme ver Porque tampoco, claro, ¿por qué no me quieren pagar? Lo que pasa es que ustedes son cholas, adefesiosas Ya las vi, ya las vi A ver, a ver, amigo, a ver ¿Cuál cholas? ¿Qué está diciendo usted? Si son cholas, pues son cholas A ver, ¿do you speak in English? ¿Y eso qué tiene que ver? A ver, ¿do you speak in English in this moment? No sabe, no sabe, no sabe A ver, ¿de verdad? Hablame en inglés un poco también A ver, open the door, please Open the book in the page 23, please No sabe, ¿verdad? No sabe, ¿qué va a saber? El cholo es usted Usted es el cholo, que no sabe inglés Miss, Miss Deborah Cabezas, please go to the principal Ah, claro, ya que dice que en inglés Págueme, yo no quiero saber nada de él, rápido Ya, ya, ya Tanto que jode por esos 3 dólares Deborah, págale Páguita Sí, sí, págale, ya Ya, ya no voy a pagar Espera, ya, ya, ya Espera, sí, ya voy a pagar Silencio Oli, ¿cómo están? El día de hoy queremos agradecer aquí a nuestro amigo taxista Que nos ayudó súper increíble El mejor servicio de la ciudad, la verdad Recomendadísimo, así Eh, perdón ¿Cuál es su arroba? La arroba ¿Arroba de qué, niña? La cuenta de Instagram Para etiquetarle y pagarle Yo no tengo arroba, a mí págame mi efectivo ¿Y cómo quiere que le pague, pues, entonces? ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo le pagamos, pues? Deme la arroba, yo lo etiqueto La historia vale como 50 dólares Menos 3 dólares Nos debe hartísima plata usted Claro, nos queda viendo como 45 dólares ¿Qué me sirve esa historia? ¿Cómo que no? Eso no me sirve nada Usted no sabe las 15 personas que le ven a Deborah Sí, son 15 personas que son posibles Por favor No me va a pagar lo de la historia O sea que todavía hay otra historia No me va a pagar lo de la historia ¿Qué historia tengo que pagar? Hola Debe grabarme, niña No, no, a mí no me graba A mí no me graba A este señor taxista Niña, no me graba A mí no me quiere pagar lo de una historia Hicimos una historia Y no nos quiere pagar Es solo de veras Es una frentosa No pueden pagar 3 dólares Póngale una música así de Karol G No No le vamos a pagar, disculpe Ahí nomás no nos esté pidiendo Y ya deja de ser intenso Sí, retírese, por favor Y vamos a llamar al guardia ¡Troliche! ¿Troliche? ¡Veca! Que va a haber guardia aquí en esta residencia Le llaman a este barrio Un barrio más lámpara que me han traído Venir a este barrio que no me quieren pagar Débola, débola Débola, tranquila Tranquila, tranquila ¿Sí ven? ¿Sí ven? Que son cholas, son cholas Dicen a niñada A niñada A niñada Estoy feísimo A ver, amigo, a ver, a ver No grabe ya Que te deje ahí abajo ya Escúchame ¿Dónde está grabando? ¿Qué no vas a quedar mal? Sí, en serio ¿Y qué me va a pagar? Ya sé, tengo una mejor idea De donde nos recogió Regresenos Y ahí prácticamente ya no le pagamos ¿Cómo que no me van a pagar? Así nunca nos trajo Claro pues Estoy corriendo todo Santo Domingo Y él me viene a decir que la lleve de nuevo Y no me quieren pagar la carrera A ver, no, no diga eso A ver, ¿saben qué? Ya, no, no, Débora Ya le vamos a pagar, ya Voy a ver el dinero Pero es que somos muy inseguras Y queremos que cierre los ojos Para ir a ver el dinero Sí, sí ¿Cómo que cierre los ojos? Cierra los ojos, pues Sí, ya verdad No me mire, yo lo hago ya Ya, a ver Cierra los ojos, ya A ver, a ver, a ver Eso, cierra los ojos Ya, ahí Ya venimos Voy a ver el billete de 10 mil dólares Taxi, taxi, taxi ¡Taxi! ¡Oye, oye! ¡Niña! ¡Niña! Sorry ¿Dónde se va? Me agarró Ya vamos a abrir el dinero A ver, Débora Abre ahí el dinero que tenemos ¿Uno, dos, un dólar? ¿Faltan dos dólares? ¡Niña! ¡Oye! ¡Oiga! ¡Niña! ¡Oye! ¡Oye! ¡Págame! ¡Págame, págame, págame, págame ¿Quién me va a pagar rápido? Me quieren engañar Ya me acordé Porque no nos podemos ir para allá Porque Débora Vive aquí ¿Será que usted puede correr para allá mejor? Ah, o sea, es que yo quiero que me vaya Sin parar No, no corre Por lo menos está riendo ¿Riendo de qué, Niña? ¿Para que se ríe con nosotros? Ya suba ese video, monice Y ahí ya Se ve más